Un día como hoy, 17 de agosto de 1850, murió quien fuera llamado el Santo de la Espada por Ricardo Rojas, José Francisco de San Martín, personaje invalorable para la Argentina. Regresó a su patria desde España, convocado quizás por genuino espíritu patrio. Creó el regimiento de granaderos a caballo, organizó el ejército del norte acompañando a Manuel Belgrano, que había sido derrotado en la batalla de Ayohuma, gobernó Cuyo y realizó todas las posibilidades económicas de la región al preparar el ejército de los Andes. Venció estratégicamente a los realistas en Chile y se dirigió a Perú. Más que hombre libre, un agente de la libertad misma. Sus restos hoy descansan en su tierra. Nadie más merecedor de semejante eterno y glorioso descanso en su amada tierra patria. Al recibirlos, dijo Nicolás Avellaneda, los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la conciencia de sus destinos y las que se apoyan sobre tumbas gloriosas son las que mejor preparan el porvenir. Un día como hoy, 17 de agosto de 1850. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!